El Hotel Los Ranchos, situado a solo 40 metros de la playa de Jaco, cuenta con una piscina al aire libre y está rodeado por un precioso bosque tropical. Este establecimiento de gestión familiar de Costa Rica ofrece habitaciones, apartamentos y bungalows. Todos los alojamientos del Hotel Los Ranchos presentan una decoración tradicional y cuentan con muebles de madera oscura, aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión portable y baño privado. Los apartamentos y bungalows también disponen de cocina. El establecimiento Los Ranchos se encuentra a menos de 100 metros de tiendas y restaurantes. El establecimiento ofrece un servicio de alquiler de tablas de surf y puede organizar clases de surf y excursiones a la Reserva Natural Manuel Antonio. En los jardines alrededor del hotel se pueden observar plantas exóticas y vidas ilustre. El aeropuerto Juan Santa María de San José se encuentra a 90 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitaciones Gracias.